Hola, señoras y señores, la presidencia, la presidencia, la presidencia, la presidencia de Marte y sabemos las presentaciones que tienen. Pero en el caso de Dios, le damos gracias por acompañarnos, por acompañarnos a nuestro futuro gobernador, a nuestro futuro presidente, el sindical amigo político. Le damosle más gracias por acompañarnos. La persona que viene también, amigo, que comentaría, quiero hacerle casi a nuestro próximo gobernador, mi bien agente de Marcos, el sindical de este distrito. La persona que viene del lago, la gente que nos acompaña en la aventura también. Nos ha contado que el corredor de estos otros municipios, y lo primero que se le viene a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente.